Ahora salta a la pista azul del Ruz Mateos los guerreros del Crest, Coyota y Mauco y en ese momento suena el siluazo y ya rueda la pelota en el campo municipal, en el pabellón municipal Ruz Mateos ¡Atención a Cristia! ¡Atención a Cristia! Bueno, vamos a ver la pizarra de Jesús Adrumendi ¡Le pegó en el árbol! ¡Gol, gol, 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 gol de Juan de Ramos! ¡Joyme Ramos correta! ¡Viva Joyme Ramos! En esta ocasión de falta directa, se hace el primero para adelantar a la escuadra azulina y poner a los de Jesús Adrumendi por delante el marcador a falta de 17'58 ¡Joyme Ramos! No se ve muy bien el chico, el de 77, que ha entrado en pista, ¡Atención a Samu, solo a Trenayer, Samu! La sacó Irra, apoyamos a un Samu, Irra para Cristia Cristian que la mete por dentro para Samu, atención a Samu que se da la vuelta ¡Vol, go, 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 go! ¡De Samu en esta pasión, sí! ¡Samu, en planta se va a ver por dentro que la metió Cristian y dándose la vuelta Se la coló a Mayer para poner el segundo en el ritmo de dos. Derecho, Yota y Mautos, dos, marcos, Samu. Momento a cero, Ane. O lo salvo a la gente en defensa metiendo rápido a la punterita para evitar que dejan que fuera el criterio. Atención a Samu, 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 Guimaldi. ¡No, no, 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 no. Esa es tuya mía entre Grimaldi y Samu. Acabó con Samu llegando y no está bien metiendo la punterita. Y ya decíamos que Grimaldi estaba rotando de muy buenos minutos sobre la pista azul. Ocito porque el cerebro de Mautos está con la directa. Ahí está Diego. Lo juega para Dopico. Dopico metiendo su balón por dentro para Jaime. Jaime Ramos. Otra intervención de Nayel. Jaime Ramos. ¡Eh, eh, 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 Ahí está la escuadra jerecista, Do Pico, Do Pico que coge carrerilla, atención al movimiento, Cristian, el balón que golpea, un portero jugador jugando cubilla para Chichi, defiende el Jerez, es Dani, defendido por Antonio, Ángel García, defendido por Jaime Ramos, es Dani, en buena acción de Antonito, cuidado que podía llegar Irra, si no se la lleva Chichi, que bien Antonito, es el equipo más goleador de la categoría y eso es por algo, eso no lo regalan amigos, atención a Jaime Ramos para Irra, Irra que carga la pierna, consiguió sacar el disparo, Irra con su zurda, quiere salir a la contra, Funilla, Berkan, y llegó Cristian Colosal en defensa, el balón es para Juan Luz, Juan Luz, que juega para Jaime Ramos, a Jaime Ramos que se quede el destique, cuidado aquí que se nos contra uno, Berkan, Berkan, con buena pierna de Juan Luz, que llega a ser defensivo de 3, Jaime Colosal, Jaime Ramos, y salió el Jerez, y se espalda, se espalda amigos, no, no invita nada al colegiado, cuidado Mario Cano, el balón para Chichi, la pelota va a ser para el Jerez Deportivo, Fútbol Club Toyota Arimauta, este es el Jerez Toyota Arimauta, el Jerez, el de la garra y el poder, el que dan a 4-0, ajumilla en esta jornada, 10, recién, Jaime Ramos, Jaime Ramos, de Jaime Ramos para hacer el segundo en su cuenta particular, y para poner el quinto, sí, 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 han oído bien, para poner el quinto, Jumilla, 0, a falta de 4-0, 9, juega Jumilla, con Dani para Kike, defiende ahora el Jerez, es Paco Box, jugando para Kike, la tiene que ver Kike, Samu en defensa, jugando para Diego, Diego con la pelota, Diego para Samu, Samu dentro del área, Samu que la pone en el punto de penalti, Gimaldi, ha aparecido por el centro Paco Box, en cortito, para Chichi, le presiona, es Gimaldi, le da solo por encima, buena acción de Juanu, que sale con fuerza, este tema Juanu, apoyándose en Samu, Samu por encima, para de pico, de pico, uno contra uno, y el, 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 golazo, 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 golazo del poli deportivo municipal, Luis Mateo, se pone en pie, Luis Mateo, ante ese golazo de do pico, el sexto del Jerez, Coyote Arimauco, el segundo en la puerta particular de do pico, Jerez, Coyote Arimauco, seis, marcó do pico, un milla, cero, Adri, quiere subir la pelota con pierna, se pone en pie, 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 final de, final de la primera mitad, y efectivo de caragol, entonces pues la combinación es ese 6-0 que, que gantea en el marcador, y comienza la segunda parte, Juanma. Y esto es fútbol sale, y puede pasar cualquier cosa, así que va a haber que seguir trabajando, y seguir luchando, para, para hacer lo que se ha hecho en los primeros 20 minutos, y que los puntos se queden en casa, juega Fran, dándole salida en este a la izquierda, el ataque que necesita atención a todo terreno, que se lanzaba con fuerza, cortó Chichi, buena parada de Juanlu, está colosal, ahí bajo palos, como todo el equipo, que dio pasos, Quique, que parecía en un principio que iba a sacar rápido, juega Dani, le desciende Samu, gran primera parte de Samu, otra vez colosal, Juanlu, ahí está todo cunderor, todo poderoso, Juanlu bajo palos, defiende el Jerez, está Dani, defiende Jaime Ramos, Juanlu, rechazando el disparo de Dani, al que le cae nuevamente la pelota, antecipa Jaime Ramos, que sale con fuerza, ahí está, corre camino Jaime Ramos, la pelota la pone en juego Quique, quiere presionar el Jerez, presión alta, presionando la salida de Jumilla, antecipa Cristian, que llega con todo, Cristian todo terreno, Cristian le pega, ¡ay, uy, 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 uy! ¡Bol! ¡Ovisa el Jerez, que llega Dani Ramos, lo volvió a tener el Jerez en esta ocasión, Cristian se tuvo que emplear con todo Fran, para evitar que el disparo del todo terreno, Cristian entrará en esa porte Ángel García, la juega para su guardameta, Fran que la recibe, que la pisa, se la devuelve Ángel García, presiona el Jerez, esa salida de balón, atención, pues gol, 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 gol de Jumilla, marcó Adrián Ortiz, esa jugada combinativa del equipo visitante, que es la que sigue para mí, el marcador del conjunto murciano, Jerez, Toyota, y Mautos 6, Jumilla 1, Adri. Bueno, está claro que si el Jumilla está donde está la clasificación, y por historia futbolística, es por algo, y está claro que no podemos dar por ganar o nada tan pronto. Cuando pico por Sabu, a partir de la Sabu, que da segundo palo, el balón suelto. Qué buena ocasión del combinado jerezista, cuidado que sale rápido Jumilla, el partido está roto, Ángel García para Ortiz, de arriba. Que se rompan las filas, esto es lo que no quería Jesús Azumendi, es lo que está pasando en este momento, porque Jumilla está teniendo ahora sus mejores oportunidades del encuentro, presiona Jaime Rabo, que queda Jaime Rabo, Jaime Rabo solo con Fran, Jaime Rabo dentro del área, Jaime Rabo que se la quería poner un pollito, cortó la zaga visitante, que ella saca rápido, con Adrián Ortiz, el autor del tanto visitante, está Adrián Ortiz, desciende Juan Lugol. Pues gol de Adrián Ortiz, cuidadito, que Adrián Ortiz hace el segundo en su cuenta, particular y a corta distancia, los de Murcia, Adrián Ortiz escoleando a los suyos, a su bantillo, a los suyos, mientras que Jesús Azumendi, tiene la buena jugada del Jerez, presiona ese juego combinativo, la escuadra murciana, le metió esa pelota, ahí va a Antoñito, a Antoñito que le gana, la colectiva, a Quique, lástima ese uno contra uno de Antoñito, pero este es el fútbol solo amigos, aquí no hay que dar ningún partido, he ganado porque hay mucho fútbol solo en juego, y hay mucha calidad, en esta segunda vez, y luego a Quique, cuidarse dos contra uno, y en Irra, Irra, y en la sección Irra, Irra con la pelota, y le metes a pelón a Pablo, Pablo Ezequiel por Beckham, se lo dejaba, olvidado que no hay nadie ahora atrás, atención, a Paco Vos, Paco Vos con Quique, gol, pues vaya gol, vaya ocasión que acabamos de, de errar, en esa contra, y los errores se pagan, se plantaron prácticamente solo, Paco Vos y Quique, y no fallaron ante Juan Lu, que poco pudo hacer, ante esa acción ofensiva, de los murcianos, que se ponen con 6 a 3 en el marcador, a falta de 13.31, no abre, el ataque, visitante, ya se va a lo metido por dentro, aparece Quique, con fuerza de dentro, bien jugarlo, el balón es, Pablo, para que vuelvan a retomar, el pulso al partido, ahora mismo, estaca, el ataque a Cimeña, que tiene a Pablo, necesitamos el golito, Pablo, vamos Pablo, y que buena, ahora detrás, era un tiempo muerto, que quizás en otras circunstancias, del partido, no se hubiese pitado, no se hubiese solicitado, porque quedaba mucho partido, pero teníamos en cuenta, ese arreón, con el que había entrado, Cimeña, en pista, había que solicitarlo, para, para calmar el juego, para ponerse un poquito de orden, atención a la pista, el Samu, es 3 contra 1, Samu, todo para el gol, ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vol, vol, 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 vol! De Pablo, en el segundo, jugaba, madre, infoncon, Sala, Samu, a la contra, se fue con fuerza, se la puso a Cristo, y la dejó pasar, para que sólo llegara a desgracar Pablo y no fallar esa pasión y meter de nuevo a lo que se puso a su mente en el partido y poner el pañón en bateo, puesto abajo puesto arriba y cuesta lo que cuesta este es el Jerez que ya está en el auto y aquí hay partido abre porque estaba viendo que Jumillo le estaba le estaba ganando la partida en la pista y estaba ahí que bien Samu en defensa preciada, Samu, Samu 1 contra 1 contra Fran, Samu, Samu y 2 gol de Samu para Samu en el rútbol a falta de 10'59 si, si, si esto es que no este es el que es que ya está animando que me gusta el fútbol para Madrid ese balón es Dani Dani que la cruza le presiona a Antonito jugando ya con portero, jugador la escuadra murciana Dani es Ángel García el que tiene camiseta de portero jugador ahí está Ángel García Ángel García y gol gol de Jumilla marcó Ángel García que marca el cuarto para los murcianos hicieron valer ese quinto jugador del equipo visitante y Ángel García que consiguió batido al bueno de Juanlu por debajo de sus piernas para recortar distancias con esto ya que el moto 8 la escuadra 4 mandó Ángel García sí, siempre que siempre que Jumilla está jugando de 5 está creando mucho peligro está incomodando el Jerez en defensa ojo a Cristian atención a Cristian todo terreno Cristian que fue derribado en falta cuando ya encaraba a Fran con brazos en jarra senta el balón ahí está Pablo Pablo que le pega con todo y metió la pierna abajo el buen guardameta Fran que sin duda ha salvado a los suyos de llevar algún golito más en el marcador y que está haciendo una gran actuación al guardameta de Jumilla fue de a Cristian cambiándola la para Jaime Ramos ese cambio de pierna Jaime Ramos buscando a Sanz que ya estaba en el segundo palo que es Antonito Colosal como está defendiendo el CES Sanz quizá defendiéndose comoña viviente ese resultado favorable como cual no hay portero ojo que no hay portero atención a Antallito Antallito por encima ¡Gol! ¡Gol! ¡Antallito para hacer el noveno en el Ruin Patreo! ¡Cómo lo celebró el banquillo que ha visto! ¡Cómo lo celebró la narra! ¡Cómo lo celebró Antallito! ¡Viva tu Antallito! ¡Por esto ya te animo con nueve! ¡Gol! ¡Golilla 4! Estábamos comentando que estaban creando mucho peligro cada vez que jugaban del 5 pero claro una pérdida con ese portero jugador tan leo de su portería pues es un peligro también para tu propio equipo y ahí está el resultado recuperamos y buen gol de nuestro Capi para hacer el noveno pruebas en pelota y gol pues ha sido gol en propia puerta metió la pelota dentro del área Ángel García el jugador con camiseta de portero jugador y Pablo que no pudo evitar le haga el balón en la espinilla y se ha colgado en la portería defendida por Juanlu estamos en la segunda mitad del polideportivo Ruiz Mateos juega Jumilla lo hace por versión de Chichi recupera el Jerez porque metió la pierna Antallito atención Antallito Antallito que gana metro Antallito que la pone dentro del área Antallito gana 9-5 el Jerez 7-18 para la final Samu presionado por Belka el balón para Jaime Ramos Jaime Ramos que le mete por dentro para Cristian parece que el Jerez ha logrado lo que pedía Jesús Azurmendi que era que el partido no se nos fuera de las manos en ningún momento que no se volviera loco como le gusta a Jumilla y bueno de momento parece que lo ha conseguido ahí la ha tenido Ángel Ángel García llegó a meterse Jumilla en el inicio de esa segunda mitad pero gracias a esos tantos conseguidos en la segunda parte el Jerez volvió a hacerse dueño y señor del encuentro pero este es un bolsada que no se mueva nadie porque aquí queda un 5-18 todavía el colegiado en frente había quitado un tag de puerta y el otro con él así que se han tenido que decidir finalmente fue con él favorable para los de Jumilla está Dani con tanto por el centro Aperca defiende a Antoñito defiende al Jerez defiende al Jerez y a Torimauto el Chichi quiere elaborar jugadas otro gol en propia puerta vaya tela llevamos dos gols en propia puerta metió ese balón por dentro Chichi apareció la pierna de Jaime en esta ocasión y otro gol en propia puerta falta de 4-51 9-6 bueno el Jerez que bueno tanta expectividad que estamos teniendo que sigue apostando por jugar con portero jugador a falta de 4-39 para el final del encuentro 4-39 para el final del partido juega Jumilla lo hace con Chichi defendía ese disparo doble o sigue presionando doble es doble penalti y es lo que se está convirtiendo en estos minutos cuidado ahí va Dani bajo malo Juanlu Dani gol pues Dani que acorta distancias la ventaja del Jerez que se ve reducida a dos goles gracias a ese tanto anotado por ese doble penalti anotado por Dani 9-7 en el Luis Mateos a falta de 4-23 Agri pues parece que vamos a vivir un final del partido interesante Juanma dos goles de ventaja solo Jumilla aunque empezó esta segunda parte con hasta 6 el Jerez se repuso pero bueno al final el fútbol salas así de ida y vuelta y parece vamos a tener un buen partido Grimaldi Grimaldi apuró esta línea de fondo Grimaldi ahí está Dani que abre para Ángel García Ángel García buscando la perta el balón para Juanlu atención a Juanlu que juega con Antoñito 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 que se tiró García bien Juanlu pues gol de Adrián Ortiz que hace el tercero en su cuenta particular y que se mete Bayer pues si se meten de lleno a falta de 2-59 9-8 en el Luis Mateos Agri bueno Guamba parece que el marcador refleja ese 9-8 favorable a los locales a falta de 2-33 y el Jerez ya con 6 faltas y Jumilla jugando con portero jugador para Dani Dani que levanta la cabeza encuentra Chichi Chichi que se mete por el centro Chichi que la pisa le define a Antoñito Chichi que juega con Ángel García Ángel García la quería meter por dentro atención que sale Joró atención que no importa Antoñito que la quería meter bajo las piernas de Doni ya ha sido Jumilla capaz de anular y tocar esa ventaja local del Jerez que ya tiene por 6 goles a 0 con el que le sonreía el marcador en el descanso pero la verdad y con lo que nos estamos enfrentando ahora es que Jerez gana de un gol a falta de 1-12 moviendo ahora bien el 3 atención a Grimaldi que se mete por el centro Grimaldi ¡Gol! 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 Y se metieron, midieron el partido Y a falta de 1-0-5 Guadalco, esto ya se ha llamado por 10 a 8 No podemos poner el 10 en el marcador Porque no nos da para más Estaba concentrado Tener su marcador a escuchar ¡Vale el palito en el Ruiz Maté! ¡Para ponerlo de cabajo! ¡Cómo vibra! ¡Cómo está vibrando la afición en el Ruiz Maté! ¡Vaya partidazo! ¡Es que no le gusta el fútbol Sala! ¡Es que no tiene sangre, Adri! ¡Espectacular, guapa! ¡Qué partidazo! Y no podía ser otro Tenía que ser el capi Y puede llegar otro más Pues estamos a falta de 34 segundos Gana el F8 El F2 y otro animado No podemos poner el resultado En el marcador que veis en vuestra pantalla Porque es que no, no, no No nos da la afronta ¡Vale los goles! ¡Vale a Jaime Ramos! ¡Vale a su la puerta! ¡Cayó! ¡Este está terminado! ¡El 3-Polleta animado! ¡Se va a llevar los 3 puntos en el día de hoy! ¡Vale a su la puerta! ¡Vale a su la puerta! ¡Qué victoria! ¡Qué partido! ¡Epectacular, guapa! ¡Nos ponemos de pie! La verdad que sí Hay que darle las gracias A ambos conjuntos A Alfred Pelleta animado Y al Junillo a Fútbol Sala Porque nos han brindado Un auténtico partidazo ¡Ese grito en el que El puto y la ficción Se unen con uno Jesús Azurmendi Que aplaude a todo el público asistente ¡Vale a partidazo! ¡Gracias Jesús Azurmendi! ¡Gracias Guerreros! ¡Gracias que no es Pelleta animado! ¡Y gracias Cumilla! Y darles gracias A Fútbol Sala Por brindarnos Partidos como este Partidos que sin duda Hacen afición Con el dulce Con el dulce sabor De la victoria Ahí se retiran los guerreros El Jerez Pelleta El Mautos No se retiran ¡Ya! En la pista azul Ya están apagando La luz de Luis Mateos